Uno de los hombres más poderosos que se han visto en la trama, capaz de hacer temblar al mundo ninja con uno solo de sus golpes. De ojos blancos y piel pálida, Kinshiki es un miembro del poderoso clan Otsuzuki, una raza de dioses alienígenas que se dedican a consumir el chakra de los planetas que lo poseen. Y a pesar de aparecer en la película más taquillera de la franquicia de Naruto, muchas cosas sobre él se tienen ocultas en las tinieblas, pero aquí vamos a adentrarnos. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta de secretos y curiosidades sobre Kinshiki Otsuzuki. Primero, Kinshiki actualmente es el personaje humanoide más alto que se ha visto en la franquicia, superando a Han, el Jinchuriki del 5 colas, quien posee 2 metros con 28 centímetros, mientras que Kinshiki posee 2 metros con 31 centímetros. Un dato curioso, es que Kinshiki es un ninja de tipo sensorial, lo cual le permite detectar enemigos y masas de chakra a un nivel completamente distinto al visto por los ninja terrestres, siendo capaz de atravesar países enteros para enfocarse en un solo tipo de chakra. Originalmente, antes de absorber a su guardián, Kinshiki era más bajo de estatura y considerablemente más gordo, además de poseer manos de tamaño normal, pero luego de dicha fusión quedó con la forma que conocemos, esto es apreciable en los bocetos originales del personaje por parte de Kishimoto. Aunque Kinshiki pueda parecer un gigante lento debido a su corpulencia, realmente este alienígena es una de las entidades más rápidas que existen, poniéndose a la par de Sasuke adulto, quien se vio obligado a utilizar el Amenote Jikara para escapar de la velocidad de Kinshiki. Es muy interesante que en el Data Book oficial de Kinshiki nos explican que posee una habilidad especial la cual le permite absorber chakra con su cuerpo y luego regresar dicho material a modo de impacto o crear armas de una especie de luz roja. Aunque en la película jamás se mostraron las naturalezas de chakra de Kinshiki, en la novela nos hablan perfectamente que él es un usuario del elemento fuego, el elemento tierra y el elemento rayo. Aunque no muchos lo saben, Kinshiki no es solamente el sirviente de su compañero, Momoshiki, sino que en realidad es su padre, que debido a una tradición de consumo de chakra, estaba destinado a darle su carne y poder para que su hijo se elevase un escalón más en la divinidad. Finalmente, Kinshiki está basado en el personaje mitológico Kintaro, del cual su leyenda relata sus hazañas como un niño de oro con gran fuerza bruta, que fue criado por una ogra en el monte Ashigara. Luego al crecer, elimina a una terrible bestia gracias a su fuerza, y es tomado como criado del samurái Minamoto no Yorimitsu, al cual le sirve hasta el día de su muerte. Como viste, Kinshiki era un personaje con muchos datos curiosos. Te animo a que revises en la lista de reproducción de secretos y curiosidades todos los otros personajes que tengo para ti, y después me digas si quieres que haga alguno que no aparezca allí. Estaría encantado de leer tu opinión, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. ¡Gracias!